Bueno, Patricia, ahora que ya casi va llegando el final, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues yo no sé. Creo que no tengo ninguna pasión. No me gusta el deporte, no toco ningún grupo de música y las matemáticas, pasión, pasión. Creo que no tengo ninguna pasión en mi vida, Saray. Patricia, que yo te he visto untar la tostada por las mañanas en el desayuno y eso era pasión. Bueno, eso y verla entrar en el instituto con la energía que entra y la pasión que tienes por tus alumnos y la pasión que tienes por integrar a todo el mundo. Yo creo que tu pasión es por la gente. ¿Qué digo? Por todo lo que hace. ¿Eso es pasión? Anda, pues entonces sí que tengo una pasión. Mi pasión es la gente. Pero es que hay pasiones tan dispares. La música, la literatura, el deporte. Elemental, querida Patricia. Bueno, ¿y si nos dejamos de charla y presentamos al siguiente té? Pues sí. La siguiente charla es como la pasión de Patricia, poco común. No todo el mundo la comparte. Ahora, con todos vosotros, Yasmín, con una pasión que va al más allá. ¿Quién de todos ustedes no tiene un amante? Sí, un amante. No me miréis así ni os pongáis nerviosos. Todo el mundo tiene un amante. Y si no lo tenéis, deberíais. Porque no sabéis lo que os estáis perdiendo. Pero que si esas cosquillitas en la barriga, ese nerviosismo, el pasarte la noche en vela, pasarte el día entero en babia y que todo el mundo crea que estás loca. Pues así estoy yo. Ea, ya lo he dicho. Tengo un amante y me tiene apasionada. Bueno, empecemos por el principio. Mi nombre es Yasmín, tengo diecinueve años y una vida muy ajetreada. Y voy a hablaros de mí y de mi amante. Cuando yo era pequeña, quería ser, como todas las niñas, princesa. Que es una profesión preciosa y muy respetable. Y además es lo que social y culturalmente a todas las niñas nos pegaba. Pero no. Ya que me he ido creciendo, me he ido creciendo de que no me pega para nada la corona con el... Y es que me di cuenta de que lo mío era ayudar a la gente. Y que el palacio se me quedaba pequeño y el trono... Tengo hermanos. Eso influyó mucho en lo que yo quiera ser de mayor. Ayos del directo. Bueno, cuando llegué a España, lo primero que me regalaron fue un kit de médico. Y como era una niña tan pesada, que lo sigo siendo, me pasaba el día entero con el kit de médico para arriba y para abajo. Y además, siempre he querido saber por qué de las cosas. Y me dedicaba a escultar a mis hermanos y a cuidarles. ¿Quién me mandaría a mí? Ahora no me dejan en paz. Que si pongo una tiritas, que si estoy muy malito. Hazme caso que estoy enfermo. Cúrame, esto me pica, esto me duele. Un horror. Bueno, me di cuenta de que lo mío era la medicina. Y como dijo Hipócrates, que era un médico griego, donde hay amor a la medicina, hay amor a la humanidad. Mi padre me explicó que si se me daba tan bien cuidar de mis hermanos, porque no era pediatra. Pero es que me he ido dando cuenta de que a mí la gente cuando se queja... ¡Qué horror solo de pensarlo! No lo soporto. Y por no hablar de lo poco que me gusta la gente que sobrevive. Sí, la gente que sobrevive. Os lo explico. Esa gente que se dedica a ir de consulta en consulta. Que lo único que hace es espiar la vida de los demás. Que se entristecen cuando ven una nueva ruga en el espejo. Se toman pastillas de un montón de colores. Se cuidan del frío, del calor. Esa gente lo único que hace es no disfrutar ahora para vivir más años. Yo la verdad es que me niego a ser un pilar en el que se apoye toda esa gente que lo único que quiere es durar. Y bueno... La medicina forense es una rama de la medicina que se aplica en jueces y tribunales y los ayudan. Y el médico forense es aquel que mediante el examen de un cadáver o mediante la exploración de las heridas, determinan el origen. Y a mí me encanta esa gente que habla poco. Me encanta. Creo que de ahí me viene mi pasión por la ciencia de los cadáveres. Y también puede ser, y esto ya es tema serio, mi hermano pequeño es sordo. Y para hablar con él requiere que esté todo el mundo tranquilo, que no haya muchos jaleos, que hablemos de uno en uno. Y bueno... Hablando del lenguaje... Yo creo que trabajar rodeada de gente que no te mire, que no te moleste, que no te haga preguntas, eso tiene que ser el paraíso, ideal. Cuando hablo de que tengo un amante y de que mi pasión es la ciencia forense, la gente me mira raro. Yo creo que es porque tengo más cara de princesa que de forense. ¿Cómo creéis que hablará un forense? Yo la verdad es que no lo sé. No sé si hablará mucho o poco, pero la verdad es que siempre se dice que por la boca muere el pez. Y yo añado que se inculpa al delincuente. Los expertos en lenguaje, en la ciencia forense, pueden determinar el autor de una nota de rescate o de una llamada terrorista. Es más, os diré que en 2002, el tribunal echó por tierra la coartada de Stuart Campbell en el asesinato de su sobrina Daniel Jones, nada más que ojeando la conversación de los mensajes del móvil de Daniel. Porque seguramente Stuart ignoraba por completo que mediante ese análisis se puede averiguar tanto la edad, como el sexo, como la ubicación del autor. También podría deciros que al igual que os doy una pista sobre lo del lenguaje, si algún día queréis matar a alguien, lo primero que tenéis que hacer es espantar a las moscas. Son unos bichitos muy chivatos. Incluso hay una ciencia que se dedica a estudiar los insectos necrófagos. Se llama entomología forense. Una palabra súper larga, me ha costado un montón aprendérmela. Pero bueno, esos bichitos nos ayudan a determinar tanto el tiempo como la hora de la muerte. Así que espantar a las moscas porque es estela. ¿No os parece interesante? Lógico. Y precisamente esa, la lógica, fue la primera herramienta forense. Ya en el siglo VII, en China, un inspector se hizo famoso por utilizar precisamente la lógica en la resolución de sus casos. Y al igual que él, Auguste Dapan, Sherlock Holmes y muchos de los inspectores, tanto de la vida real como de la ficción, utilizan la lógica en la resolución de sus casos. Nunca habéis visto esa imagen de un médico con una lucecita azul buscando pruebas, huellas, cogiendo bastoncillos, bolsitas. Pues eso sale en todas las series. CSI, mentes criminales, el cuerpo del delito. Pero ojo, que no todo lo que pasa en la serie pasa también en la vida real. Porque ya sería demasiada casualidad que en todos los escenarios del crimen estuviesen las persianas bajadas, las luces apagadas, que no hubiese nadie y que el primer sospechoso nunca sea el asesino. Eso lo sabemos todo. La luz azul existe en la vida real y se llama Moonlight. Y esa luz nos ayuda a encontrar pruebas, huellas, fluidos que sin una luz oblicua no se hubiesen encontrado. En un congreso reciente, en Salamanca, congreso forense, si algo quedó claro fue que no existe el crimen perfecto. A veces es solo cuestión de tiempo poderlo resolver. Y yo la verdad es que tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselo a mi amante. Así que lo que vengo a deciros en definitiva es que viváis, que viváis con pasión, que os echéis un amante y que no os preocupéis ni de las moscas. Buenas noches.